Tampo, tampo Tampo, tampo, pa' que estén calientes Oiganlo bien, como digo yo Este conjunto rico y sabroso De la ciudad de los racacielos, caballero, vengo yo De la ciudad de los racacielos, caballero, vengo yo Un saludo pa' mi gente, que lo quiero de corazón Este conjunto para el deleite del bailador Jai, 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 con el jipi jipi jai Jai, 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 con el jipi jipi jai Que canta mi gente, que quiero gozar Con el jipi jipi jai Pin, pin, cayó Belín Con el jipi 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 jai Jipi jai, jipi jai, jipi jai Con el jipi 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 jai Pa' van a batir y con himbre Con el jipi jipi jai Pa' van a batir y con cua Con el jipi jipi jai Se va el calman, se va el calman Con el jipi jipi jai Se va para Barranquilla Con el jipi 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 jai Aquí bailamos todos o rompemos la radiola Aparece, aparece la cadenita Mangual y el hippie high La que yo te regalé Mangual y el hippie high Tan linda, tan linda y tan mentirosa Mangual y el hippie high Tú conmigo no puedes estar Mangual y el hippie high Mírala como viene, mírala como va Mangual y el hippie high La pollera colorá, la pollera colorá Mangual y el hippie high Eso conmigo no va Mangual y el hippie high ¡Españate! ¡Hablo serio y no dosis! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Hosa! Pa' huancito, pa' huancito Con el hippie hippie high Los compadres que es sabroso Con el hippie hippie high El abuelo pachanguero Con el hippie hippie high Escondite, escondite, escondite Con el hippie hippie high Juan Pachanga que es sabroso Con el hippie hippie high En el Village Game yo quiero gozar Con el hippie hippie high Hippie high, hippie high, hippie high El esperanza Hippie hippie high Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina